Cuando un amor se va, que desesperación Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar Al querer que nos deja y que se aleja sin compasión No puedo comprender, que cosa es el amor Si lo que más quería, el alma mía me abandonó Pero no hay que llamar, hay que saber perder Lo mismo tiene un hombre que una mujer Cuando un amor se va, que desesperación Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar Al querer que nos deja y que se aleja sin compasión Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo vive un hombre que una mujer No hay que llorar, no es fácil olvidar Lo mismo vive un hombre que una mujer